qué tal amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de el canal de stop topografía el día de hoy nos encontramos en esta página que es la mía y el día de hoy estamos aquí para empezar el vídeo el cual va a tratar de este pues checar más páginas de topografía más páginas que nos enseñan y que nos muestran contenido sobre este tema la verdad es que al pasar de los años este youtube se ha convertido en una herramienta que enseña porque tiene contenido entonces la mayoría de nosotros siempre recurre a esta plataforma para encontrar una respuesta o una solución a lo que está buscando en este caso está buscando una forma nueva de aprender para las personas que no se cierran pues es algo muy bueno muy interesante que podemos encontrar material la finalidad de mi canal ha sido eso compartir un poco de lo que yo conozco a través de mis vídeos sé que al principio este pues batallaba un poco en la forma de expresarme a lo mejor con muletillas pero al día de hoy pues he tratado de ir mejorando esas cuestiones para ofrecerles a ustedes un mejor contenido es por eso que hoy pues solamente quiero mostrarles que este canal no es el único hay mucha gente que también se esfuerza por compartir sus conocimientos y que también está este creando más contenido el día de hoy pues yo les muestro aquí la página que yo tengo y muestro algunos vídeos y miren y más abajo también este vienen algunas recomendaciones y es aquí donde entro yo para ir viendo algunas de las páginas que también muestran su contenido entonces miren el día de hoy vamos a ver una de las primeras que yo he encontrado esta página que se llama segar topografía y muestra contenido y comparte el contenido de su forma de trabajo con una estación top con s 105 la verdad es que viendo los vídeos yo también empecé compartiendo este cómo se usa o cómo manejar o trabajar esta estación y la verdad es que pues viendo un poco los vídeos miren vamos a bajar la pantalla y vamos a ver qué es lo que está compartiendo esta página la verdad es que no me quiero meter en hacer comparaciones si es muy bueno si es muy malo he visto los vídeos y la verdad que si están aquí créanme que a más de uno nos van a ayudar bastante y eso la verdad es que es la finalidad que de mi vídeo compartir el conocimiento y en este caso pues conociendo otras páginas de topografía encontramos a esta si nos vamos un poquito más abajo vamos a encontrar los vídeos aunque son pocos pero son muy sustanciosos miren aquí ya me voy a la página principal y no nos vamos a sus vídeos y vamos a encontrar este varios el primero de ellos dice cómo orientar estación total con dos puntos conocidos bueno la verdad es que este muchos tendrán la curiosidad de saber cómo se hace y aquí la página de cegar nos muestra cómo hacerlo miren también tiene otro vídeo que nos dice cómo hacer una línea base con estación total cómo trasladar bancos de nivel con la estación total cómo hacer una estación libre o recepción y el último de los vídeos que muestra en su lista es cómo estacionar una estación total pues miren la verdad es que tiene muchas vistas cada uno de sus vídeos tiene bastantes vistas entonces muchas cosas buenas se pueden sacar de este canal de este contenido entonces si son de las recomendaciones yo he visto algunos la verdad es que explica muy bien y a muchos de nosotros nos puede ser de gran ayuda entonces pues miren les voy dejando este esta recomendación la verdad que no me voy a meter a cada uno de los vídeos porque entonces mi vídeo se haría muy largo pero yo les dejo estas recomendaciones para que ustedes vayan y puedan checar cada uno de los vídeos y alguno de ustedes les llama la atención algunos vídeos de este contenido pues ahí están presentes vayan a checarlo miren la siguiente página que por aquí me mostraba en mis recomendaciones esta otra la página construye mx la verdad que esta página cuando yo la conocí este el ingeniero que nos muestra su conocimiento explica bastante bien la verdad que el contenido que maneja esta página está increíble la verdad es que yo no tengo ningún tema en decir que es una de las mejores páginas que yo este he visto y que yo también he consultado he visto los vídeos y ustedes pueden ver ahí veo el inicio y adelante voy checando y miren vamos más adelante a checar la lista porque solamente aquí en la en el inicio solamente nos muestra algunos verdad los más vistos como ustedes pueden ver pues este canal muestra bastantes vistas miren aquí 60 mil 54 mil eso quiere decir que hay mucha gente que ha entrado en esta página y sobre todo pues me llama la atención el número de suscriptores tiene 11 vídeos pero creo que con eso son suficientes porque este nos muestra mucho contenido y gran potencial hace unos momentos estaba leyendo los comentarios que tienen los vídeos y se refieren muy 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 bien de esta página miren vamos a checar algunos de los contenidos dice cómo medir un terreno con estación socia im 105 como ustedes pueden ver aquí ya este el ingeniero nos está mostrando otro equipo y nos está mostrando la forma de manejarlo en este caso el ejemplo es cómo medir un terreno con esta estación la verdad es que muchas de las páginas están subiendo contenidos con diferentes equipos que es lo que normalmente como topógrafos buscamos buscamos la solución a veces buscamos cómo operarlo porque normalmente pues nos dan un equipo en el trabajo y hay que aprender a manejarlo después nos dan otro y así es como el topógrafo no solamente trabaja con una sola herramienta trabaja con varias marcas y a veces lo que nosotros buscamos es eso tener la solución y en estas páginas la verdad es que podemos encontrar mucha ayuda y mucho aprendizaje miren otro de los vídeos dice aquí cómo hacer un cambio de estación con nivel fijo nos muestra tanto cómo usar la estación como usar el nivel y por acá hay algo más este avanzado en un levantamiento fotogramétrico un levantamiento de puntos de control con gnss en el modo rtk y vamos más más adelante miren aquí nos muestra un tutorial cómo nivelar un terreno este lo estaba viendo y aquí no nos muestra la solución que tenemos que dar y miren otro un levantamiento cómo medir una calle cómo se hace un levantamiento urbano la verdad es que este este vídeo está muy bueno y bueno yo he visto varios de este canal y la verdad es que es un buen muy muy buen contenido la verdad es que yo les recomiendo esta página porque nos va a ayudar bastante bueno ya tocando este vídeo pues como les digo no voy a entrar a ver ninguno de ellos porque pues para eso es este vídeo para que ustedes conozcan más canales y si alguno de ustedes les llama la atención alguno puedan ir puedan checar la recomendación que les hago yo y este vayan a aquel que les pueda ayudar o crean ustedes que les va a ayudar bastante ahora pues voy a retroceder voy a checar otra de las páginas que a mí este me parece también muy 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 buena a otra cosa antes de seguir en cada uno de bueno para seguir en mi vídeo quiero hacerles el comentario estas páginas yo las hago no yo las checo yo las he revisado pero nadie me está diciendo oye ve y recomienda esta página oye solamente son recomendaciones que yo he visto y que a mí me han parecido buenas habrá más y ustedes también me podrán hacer el comentario ahí en la caja de descripciones me podrán decir oye es mael esta página también es muy buena realiza un vídeo entonces pues lo podemos hacer ahora otro comentario que también quiero hacerles a ustedes es que ninguna de estas páginas quiero decir que es más o quiero decir que es menos todas para mí son muy valiosas porque no se están mostrando un contenido que no todos la verdad que no todos se atreven a compartir entonces el día de hoy pues quiero compartir esta otra página que está aquí se llama geomática de precisión y aquí este el contenido que yo he visto pues está basado en el uso de la estación desde el uso desde cero también cómo usar el gps en mi la verdad es que esta página para los compañeros que usan esta marca de gps y que normalmente no sabemos cómo usarlo desde cero pues nos ayuda bastante miren vamos a entrar ahorita estamos en la página principal vamos a entrar a los vídeos y así es como vamos a encontrar el inicio y vamos a ver también cada uno de los vídeos como ustedes pueden ver también tiene bastantes bastantes reproducciones cada uno de ellos miren aquí 32 mil 46 mil y esto quiere decir que también es un canal que ha ayudado a bastantes compañeros por acá miren nos muestra que tiene casi 13 mil suscriptores entonces es un canal muy socorrido para todos los que este estamos en el sector de la construcción y que pues normalmente queremos aclarar alguna duda miren aquí podemos ver cómo hacer levantamientos por aquí con el método rtk estación total métodos de orientación también este vídeo lo estaba viendo y se me hizo muy muy bueno cómo procesar estáticos de segundo orden cómo procesar puntos estáticos estación total constantes prismáticas todos estos vídeos la verdad es que bueno he visto algunos algunos este no los he visto pero los que yo he visto se me han hecho bastante 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 buenos entonces miren aquí está el contenido del ingeniero me parece que le dicen guchín este que nos está compartiendo el contenido últimamente ya no ha subido vídeos pero la verdad es que el contenido que tiene pues ha ayudado bastante entonces pues también esto quiere decir que es un buen canal es una recomendación que yo les hago para que ustedes que este que están del otro lado de la pantalla y quieren ver o quieren saber o quieren conocer o tienen alguna duda sobre alguna información pues estas páginas nos pueden ayudar bastante por lo pronto voy a hacer solamente este vídeo con estas tres recomendaciones porque hay muchos más canales pero esto será para una segunda parte entonces el día de hoy pues solamente voy a compartir este vídeo como en la primera parte por ahí hay otros canales que también son muy 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 buenos pero pues se los este se los dejo para la segunda parte para que vayan y se queden con la duda de que otros canales ve o que otros canales este visita stop topografía y pues también no sin antes decirles que este se suscriban a este canal que la mayoría de la gente que ve los vídeos pues solamente se quedan ahí en verlos pero no le dan ahí en la sección de suscribirse entonces yo les pido el día de hoy que vayan a la parte superior del canal stop topografía y ahí se suscriban por favor vamos a darle acá stop topografía y antes de irnos pues entren ahí al canal y le den en la sección de suscribirse aquí tengo mi un canal digo perdón un vídeo que es mi recomendación y todo el contenido que tenemos para ustedes la verdad es que si he tratado de subir continuamente vídeos para que el canal no se quede abandonado entonces por el momento nos vemos en el siguiente vídeo y no olviden suscribirse